Bienvenidos a la clase número 6 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Simón Bolívar. Hoy empezaremos a ver el tema de transistores de potencia. Hoy comenzaremos haciendo una pequeña introducción sobre los transistores de potencia en general. Hablaremos de las características de construcción de los transistores de potencia, las características en estado estacionario, las características de conmutación, los límites de conmutación. Hablaremos un poco sobre los transistores BJT hechos con carburo de silicio, y luego la biografía recomendada para esta parte de la materia. Los transistores que se utilizan como elementos de conmutación o interruptores funcionan en la región de saturación, corte y saturación, ¿no? Lo que da como resultado una baja caída de tensión cuando están encendidos, cuando el interruptor está cerrado, como funcionando como un interruptor, tienen un voltaje muy bajo, no es cero, pero es un voltaje muy pequeño. Por esta razón, tienen características muy específicas de encendido y apagado de este tipo de transistores. La velocidad de conmutación de los transistores modernos es mucho mayor que la de los directores, elementos que vamos a ver posteriormente, y se emplean ampliamente en convertidores de corriente continua a corriente continua y de corriente continua a corriente alterna, con diodos conectados en paralelo, pero en sentido inverso, para proporcionar un flujo de corriente bidireccional. Sin embargo, sus prestaciones de voltaje y corriente son más bajas que la de los directores, por lo que se utilizan normalmente en aplicaciones de baja a media potencia. Con el desarrollo de la tecnología de semiconductores de potencia, las prestaciones de los transistores de potencia se mejoran continuamente. Por ejemplo, los IGBT se utilizan cada vez más en aplicaciones de alta potencia. Los transistores de potencia se pueden clasificar ampliamente en cinco categorías. Transistores de efecto de campo, MOFET, como los conocemos. Semiconductores de óxido metálico o CULMOS. Transistores de unión bipolar o los BJT. Los transistores bipolares de puerta aislada, los que son los IGBT. Y los transistores de inducción estática o SIT. Todos ellos pueden asumirse como interruptores ideales para explicar las técnicas de conversión de energía que vamos a estudiar en este curso. Sin embargo, la elección entre un BJT y un MOFET en los circuitos conversidores no es necesariamente obvia. Pero cada uno de ellos puede reemplazar un interruptor ideal. Siempre que los valores nominales de voltaje y corriente cumplan con los requisitos de seguridad del convertidor. Los transistores prácticos difieren de los dispositivos ideales. Los transistores no funcionan exactamente como uno los imagina. Pero hacen su trabajo. Eso se debe a que los transistores tienen ciertas limitaciones y están restringidos a algunas aplicaciones. Deben examinarse siempre las características y prestaciones de cada tipo para determinar su idoneidad para usarlos en cada aplicación en particular. El circuito de compuerta o de base es una parte integral del convertidor de potencia que consta a su vez de semiconductores de potencia. El manejo de la compuerta es crítico porque es la señal de control de usualmente de este tipo de dispositivos. La salida de un convertidor que depende de cómo el circuito de compuerta acciona los dispositivos de conmutación es una función directa de las características propias de las señales que apagan y encienden los dispositivos. Por lo tanto, las características del circuito de compuerta son elementos claves para lograr la salida deseada y los requisitos de control de cualquier convertidor de potencia. Debido a que la electrónica de potencia se utiliza cada vez más en aplicaciones que requieren circuitos de accionamiento de compuerta con control, sistemas de control avanzado, alta velocidad, alta eficiencia y compactidad y eso hace que los circuitos integrados de accionamiento de compuerta estén cada vez más disponibles comercialmente. Los dispositivos de potencia han ido evolucionando a lo largo de los años desde diodos basados en silicio a transistores bipolares, directores, transistores MOSFET, transistores CULMOS, IGBT y SID. Dentro de ese grupo, los IGBT son los dispositivos más deseables por sus características de conmutación superiores. Ya hemos hablado de eso previamente en cuanto a lo que es la conmutación de un dispositivo para ser parecidos a un interruptor. Los IGBT basados en silicio se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia que tengan prestaciones entre 1.2 kilovoltios y 6.5 kilovoltios. Los dispositivos basados en silicio que se han llegado a sus límites se empieza a materializar un cambio en la construcción de los mismos que afecta a la estructura del dispositivo. Eso nos lleva a los materiales que aparecen en la tabla. Estos materiales semiconductores de banda prohibida ancha WBG como el carburo de silicio, el nitruro de galio y el diamante tienen un rendimiento excelente en comparación con los dispositivos de silicio normales que conocemos. La tabla muestra las propiedades de materiales clave como el silicio y otros materiales semiconductores. El término 4H o 6H se refiere a cómo está organizada la estructura cristalina del semiconductor. Los materiales semiconductores que tienen estas características tienen las siguientes ventajas. Una banda prohibida de energía más ancha como resultado, las corrientes de fuga son más bajas y las temperaturas de funcionamiento son significativamente más altas. Un campo eléctrico crítico más alto Esto significa que las capas de bloqueo de los dispositivos WBG pueden ser más delgadas y con concentraciones de dopaje más altas lo que trae como resultado valores de resistencia encendido de orden de magnitud más bajo en comparación con los dispositivos de silicio. Una mayor velocidad de saturación que conduce a trabajar con frecuencias más altas una mejor conductividad térmica lo que hace que la propagación del calor que se genera en el dispositivo fluya mejor y permite el funcionamiento a densidades de potencias más altas. Una de las mayores ventajas que confiere esta amplia banda prohibida es evitar averías eléctricas. En los dispositivos de silicio, por ejemplo, no se pueden soportar campos eléctricos superiores a los 300 kV por centímetro. Cualquier valor más fuerte que eso hará que los electrones fluyan con la suficiente fuerza como para sacar a otros electrones de la banda de valencia. Estos electrones liberados a su vez se acelerarán y chocarán contra otros electrones y crean un efecto de avalancha que hace que la corriente aumente significativamente y eventualmente destruya el material en sí mismo. Debido a que los electrones en el carburo de silicio requieren más energía para ser movidos de la banda de conducción implican que el material necesita campos eléctricos más fuertes aproximadamente 10 veces el de silicio. Esto trae como resultado que en el carburo de silicio con las mismas dimensiones de un dispositivo de silicio puede soportar 10 veces más voltaje. O sea, amplía su capacidad de manejo de voltaje. Un dispositivo de carburo de silicio puede tener menos de una décima parte del grosor que un dispositivo de silicio. Pero tiene la misma prestación de voltaje porque la diferencia de voltaje no tiene que extenderse a través de todo el material. Eso hace que estos dispositivos sean más delgados, más rápidos y cuenten con menos resistencia. Lo que significa que hay una menor pérdida de potencia cuando trabajan. El lanzamiento del diodo shocky de carburo de silicio por parte de la empresa IFIN ha dado comienzo a una nueva era de dispositivos semiconductores de potencia. La electrónica basada en carburo de silicio ha pasado a ser una tecnología muy prometedora en el futuro para ser una alternativa a la tecnología de silicio. Ya hemos visto que tiene muchas ventajas y que la tendencia sigue creciendo desarrollando más dispositivos de carburo de silicio con prestaciones. En el caso de los transistores bipolares de juntura, ya conocemos que hay tipo NPN y PNP. En los tipos NPN, del lado del colector y del lado emisor hay regiones N y en la base es básicamente P, donde las regiones P, las regiones N son, tienen una mayor área. Y bueno, dado lo que conocemos, sabemos que si la corriente de base va entrando al dispositivo, se produce como acción y resultado una corriente de colector que fluye del colector a el emisor. Esto hace que este tipo de dispositivos sea controlado por corriente. En el caso de los transistores PNP, pues el del lado del colector y del lado del emisor son regiones P y la base una región N. En este caso, la corriente de base que controla el dispositivo sale de la base hacia un circuito externo y la corriente fluye del emisor hacia el colector. Para un transistor tipo NPN, la capa N del lado del emisor se hace ancha, la base P se hace estrecha y la capa N del lado del colector es estrecha y está altamente dopada. Las corrientes de base y colector fluyen a través de dos caminos para el emisor. Lo da como resultado una baja resistencia colector emisor en encendido, que se refiere generalmente a la resistencia colector emisor de encendido. En la imagen podemos ver un circuito típico con el cual se maneja un transistor, en este caso NPN. Del lado de la base hay una fuente de energía P sub B y una resistencia limitadora Rb, con el cual se controla la magnitud de la corriente I sub B, como ya sabemos. El resultado de aplicar esta corriente de base y energizar el circuito con Vcc, trae como consecuencia una corriente de colector que va desde el colector al emisor y un voltaje colector emisor entre sus terminales. De tal manera de que, en términos redondos, tenemos tres variables importantes. La corriente de base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor. El voltaje base emisor del dispositivo sabemos que es producto del encendido de esa juntura, la cual usualmente equivale a la de un diodo conduciendo en directo. En la imagen vemos las curvas que relacionan el voltaje base emisor con la corriente de base, características de los transistores bipolares. Esta curva muestra que para un mismo voltaje base emisor, podemos tener dos características diferentes. En primer caso, si intersectamos el voltaje de base emisor con la corriente asociada de base, podemos tener que, a medida que la corriente de base aumenta, el voltaje colector emisor disminuye. Y cuando la corriente de base disminuye, el voltaje colector emisor aumenta. ¿Qué significa eso? Que, efectivamente, si le inyectamos mucho corriente en la base, la consecuencia va a ser que el voltaje colector emisor disminuya y se tiende a ser cero. Mientras que si la corriente de base disminuye, el voltaje colector emisor, como consecuencia va a aumentar. En la imagen tenemos ahora las curvas que relacionan el voltaje colector emisor con la corriente de colector. Eso lo que nos da son las famosas curvas de beta, ¿verdad? Relacionadas con un factor de amplificación de corriente que tiene el transistor bipolar. Donde podemos distinguir las tres regiones en las cuales puede el transistor bipolar. En la región de saturación, en la región activa y en la región de corte. La región de saturación tiene que ver un poco con la cantidad de corriente que fluye por el dispositivo, que trae como consecuencia que el voltaje colector emisor se haga cada vez más pequeño. Eso se nota con el aumento de la corriente de base, ¿verdad? A medida que la corriente de base aumenta, pues el dispositivo tiende a estar más en la región de saturación. La región activa, que es la siguiente región, ya tiene un límite donde, bueno, pasado ese valor, el voltaje colector emisor supera una cierta barrera y conduce, trabaja con corrientes de base cada vez más pequeñas. Se supone que cuando la corriente de base es muy alta, tiende a la saturación. Cuando la corriente de base tiende a disminuir, estamos en la región activa. Y luego la región de corte, que es cuando la corriente de base es igual a cero. O sea, el dispositivo está totalmente abierto. Y el voltaje colector emisor es el máximo posible en el dispositivo. Normalmente hemos visto que en aplicaciones tales como los amplificadores se trabaja en la región activa. Pero en el tema que nos compete ahora como transistores de potencia, vamos a trabajar en las dos regiones. En la región de saturación y en la región de corte. En la región de saturación se entiende como que el transistor está corto. O sea, está como un interruptor cerrado. Y en la región de corte, el transistor va a estar abierto. O sea, no tiene corriente. Ahora, hay la representación del comportamiento del transistor entre la corriente de base y el voltaje colector emisor. Fíjense que esta imagen es muy importante porque ilustra la naturaleza real del transistor como interruptor. Y es un dispositivo que es controlado por corriente, por la corriente de base. ¿Verdad? Si la corriente de base es muy pequeña, el dispositivo entra en la región de corte. Y basándonos en el circuito que vimos anteriormente, donde la fuente de energía es BCC, pues el transistor o el corrector emisor va a tomar el valor máximo posible en el circuito, que en ese caso es BCC. A medida que la corriente de base aumenta, el transistor sale de su región activa paulatinamente y su voltaje colector emisor empieza a disminuir. Hasta un punto donde se considera que el dispositivo va a estar saturado, que es el voltaje colector emisor de saturación. Entonces ahí ese voltaje pues tiende a ser un valor casi de cero y establece claramente las tres regiones de trabajo que se tienen con el transistor bipolar. En el momento en que el transistor se satura, se establece un voltaje en la juntura base emisor, producto de la corriente que se le está inyectando. Y ese va a ser el voltaje de base emisor de saturación que trae como consecuencia el voltaje colector emisor de saturación. Ahora podemos ver cuál es el modelo equivalente del transistor, en este caso el transistor NPN, donde vemos que en la juntura entre el base colector, que es, se coloca un diodo, que es una juntura NPN, esa juntura va a estar polarizada en inverso. Por lo tanto, la corriente que circula por ella es la corriente inversa de saturación de ese diodo, en este caso ICO. Por otro lado, la juntura base emisor también tiene un diodo, pero va a estar polarizado en directo. Y entre el colector y el emisor se coloca una fuente de corriente equivalente, que representa la acción de control en el transistor, donde se dice que esa corriente es beta F, la corriente de base. O sea, es beta veces la corriente de base, que es la que maneja el transistor entre el colector y el emisor. En base de lo que hemos visto, sabemos que la corriente de emisor es la suma de las corrientes de colector y de la base, de acuerdo un poco a lo que vimos en el modelo anterior. Y hay un parámetro que se conoce como beta. Hay una beta en directo y una beta en inverso. En este caso, beta F resulta de la beta en directo, que relaciona la corriente de corrector y la corriente de base a través de las magnitudes de la corriente de corrector y la corriente de base, la división de ellas. Se conoce también como HFE, pero es un producto del modelaje del transistor con parámetros híbridos, con parámetros H. Y en las especificaciones técnicas que vienen de cada transistor, los fabricantes utilizan esta nomenclatura para expresar el valor de beta F. La corriente de corrector va a tener dos componentes, uno debido a la corriente de base y el otro a la corriente de fuga de la juntura que está polarizada en inverso. Por eso hace que la I de colector sea igual a beta F por IB más I sub C EO. Combinando las ecuaciones anteriores, vemos que la corriente de emisor se puede aproximar a la corriente de colector multiplicada por 1 más 1 sobre beta F, lo que da como consecuencia que la corriente de EO sea I sub C EO por beta F más 1 dividido entre beta F. Recordemos que el aporte de I C EO, la corriente de fuga en este caso, es muy pequeña en magnitud. Y entonces se puede, es un término que usualmente se puede despreciar. En cambio que beta F es mucho mayor que 1 en magnitud, podemos expresar la corriente de colector como I sub C, ahora es aproximadamente igual a alfa F por I sub EO. Donde la constante alfa F se relaciona con beta F de la siguiente manera, alfa F es igual a beta F entre beta F más 1. Resumiendo entonces, podemos combinar las ecuaciones básicas planteadas de la siguiente manera. La corriente de emisor es la corriente de base multiplicada por 1 más beta F, a suma de la corriente I C EO. A la magnitud de I C EO, podemos decir que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de base por 1 más beta F, reemplazando la relación de la corriente de emisor en función de la corriente de corrector. Podemos decir que la corriente de emisor es aproximadamente I sub C por 1 más 1 sobre beta F, lo cual manipulando un poco la ecuación nos da que I sub C es igual a beta F más 1 entre beta F. Eso hace que como beta F es mucho mayor que 1, ¿verdad? I sub C e I sub D son en magnitud muy parecidas. Ustedes ya saben eso de cursos previos. Entonces hacemos una referencia a un nuevo parámetro, que es el parámetro alfa que también se utiliza en los transistores dipolares de juntura. I sub C va a ser aproximadamente igual a alfa F por I E, donde alfa F es la relación beta F entre beta F más 1, de la cual podemos entonces inferir que beta F es alfa F entre 1 menos alfa F. Veamos el circuito 1. El circuito 1 muestra la configuración del transistor NPN típica. con una fuente de voltaje aplicada en la base, una resistencia limitadora de corriente en la base, que trae como consecuencia un voltaje base emisor, dado que la juntura base emisor sí está polarizada, mientras que la juntura colector base no está polarizada en directo. Y del otro lado tenemos una fuente de energía V sub C, con una resistencia de colector, que es también limitadora de alguna manera, o es como el objeto del circuito en realidad, porque aquí RC toma la forma del objeto del circuito, de a quién va la energía del circuito, no es una resistencia limitadora. y el resultado es el voltaje colector emisor del transistor. En base a lo que observamos en el circuito 1, podemos definir la corriente de base como el voltaje que aplicamos en la base, menos el voltaje que aparece en la juntura base emisor, dividido entre la resistencia de base. el voltaje que hay en el colector, básicamente es lo que sale de la fuente que es V sub C, menos lo que cae en la resistencia de colector multiplicado, que es la corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector. Si relacionamos esa corriente de colector, en función de la expresión de la corriente de base, obtenemos que el voltaje en el colector es V C C, menos beta F RC entre RB, por el voltaje de base menos el voltaje base emisor. Sabemos que el voltaje colector emisor, es la relación entre el voltaje colector de base, con el reactor base, más el voltaje base emisor. Y el voltaje colector base, pues por supuesto es el voltaje colector emisor, menos el voltaje base emisor. La corriente máxima en el colector, trabajando ya en la región activa, se puede obtener ajustando que el voltaje colector base sea igual a cero, y que el voltaje base emisor sea igual al voltaje colector emisor. Es decir, que la corriente máxima del colector es igual a V C C, menos V C E, entre RC. Es lo mismo que decir que, la corriente máxima del colector es V C C, menos voltaje base emisor, entre RC. Recordando siempre que estamos haciendo igual el voltaje base emisor y el voltaje colector emisor. Por lo tanto, la corriente máxima de base, a partir de allí, sería la corriente máxima de colector dividido entre beta F. Es decir, estamos asumiendo que todavía está en la región activa. Por lo tanto, podemos establecer esta relación de corriente. Y se conoce que el voltaje de saturación colector emisor, que es V C E de saturación, si ese valor es conocido, la corriente máxima de colector, la corriente de colector para saturarse, sería V C C, menos V C de saturación, entre RC. O sea, cuando se produce esa corriente de colector, estamos diciendo que el transistor está en saturación. Hemos abandonado la región activa y vamos a la región de saturación. Bajo estas condiciones, de condiciones de límite, el valor correspondiente a la corriente de base, cuando tenemos una corriente de colector de saturación, es I de base de saturación, es igual a la I de colector de saturación entre beta F. Recuerden, estamos hablando del límite donde la zona de saturación y la región activa. La relación entre la corriente de base y la corriente de base de saturación se denomina factor de sobremarcha, o por las siglas ODF. Entonces, este ODF es igual a la relación entre la corriente de base y la corriente de base de saturación. Y la relación entre la corriente de colector de saturación y la corriente de base, se le conoce como beta forzada, como una especie de ganancia forzada, ganancia de corriente forzada, que es I igual a la corriente de saturación entre la corriente de base presente en el circuito. Bien, este, la potencia total disipada en el transistor, se puede definir como el producto del voltaje base emisor multiplicado por la corriente de base presente, más el valor del voltaje colector emisor por la corriente de colector presente. Usualmente se le denomina pérdida de potencia en el transistor, porque esa potencia que se disipa allí, producto de las condiciones de trabajo del transistor, no va a la carga. Por lo tanto, es una pérdida, una potencia que se disipa en el interruptor. Se supone que un interruptor ideal, esa pérdida total es cero. Se puede definir potencia cero, porque si hay un cortocircuito en el corrector emisor, pues eso vale cero. Y este, el voltaje base emisor que se requiere, que es una consecuencia de trabajar con el transistor, también vale cero. Entonces, la pérdida de potencia en condiciones ideales vale cero. Se observa, entonces, que un valor alto de ODF no va a reducir significativamente el voltaje colector emisor cuando ya estamos en saturación. Sin embargo, el voltaje base emisor aumenta como consecuencia de un valor de ODF alto, ¿verdad?, lo que resulta en una mayor pérdida en la juntura base emisor. Es decir, si tenemos una condición de beta forzada, BCE no cambia mucho, por lo tanto no afecta las pérdidas de potencia, pero sí la potencia, si se ve afectada con el voltaje base emisor. Veamos el ejemplo 6.1. Se sabe que el transistor bipolar del circuito 1 tiene una beta F en el rango de 8 a 40. Esto es típico de las especificaciones de los transistores, dar una beta mínima y una beta máxima porque es un valor claramente estadístico. Es decir, en el muestreo de la producción de un transistor, no todas las betas son iguales. Unos salen con una beta más pequeña, otra con una beta más alta. Entonces, el promedio da esto, una beta entre 8 y 40. La resistencia de colector RC vale 11 ohmios. El voltaje de alimentación es VCC igual a 200 voltios. El voltaje de base es 10 voltios. Y el voltaje de emisor de saturación del transistor es 1 voltio. Y el voltaje de base de emisor de saturación es 1.5 voltios. Encuentre el valor de RB que da como resultado una saturación con un ODF de 5. Encuentre el valor de la beta forzada y determine la pérdida de potencia en el transistor. Un poco la información que se nos da, los datos del problema. VCC es igual a 200 voltios. Beta mínimo 8. Beta máxima 40. RC es 11 ohmios. El ODF es 5. El voltaje de base con transistor son 10 voltios. El voltaje de colector emisor de saturación es 1 voltio básicamente. El voltaje de base de emisor de saturación es 1.5. Entonces calculamos primero cuál es la corriente de base de saturación. Este... Eso es 18.1 entre beta mínimo. Eso da 2.2625 amperios. Se utiliza beta mínimo porque si la beta es grande es más fácil saturarla. Entonces la condición de beta mínimo es como mi peor caso. Es como el peor caso que atender. Luego calculamos la corriente de base utilizando el ODF. Lo multiplicamos por 5. El resultado obtenido con la corriente de saturación nos da 11.3125 amperios. A partir de allí determinamos cuánto es la resistencia de base para controlar el circuito adecuadamente. Eso nos da que es B de base menos voltaje base emisor de saturación entre la corriente de base. Y eso nos da que debe ser de 0.7514 ohmios. La relación de beta forzada pues es 18.1 entre la corriente de base. Eso da 1.6. Es muy diferente a las betas de amplificación. Que son la mínima y la máxima. Esa es una beta diferente. Y la potencia disipada en el transistor. Por un lado la conjuntura base emisor. Con 1.15 de condición de saturación. Por la corriente de base que son 11.3195. Más el voltaje colector emisor de saturación. Que es un voltio multiplicado por la corriente que circula. Que es 18.1 en el colector emisor. Es un total de 35.07 vatios. Esto es lo que disipa el transistor. Que no se va a la carga. Es una pérdida de potencia. En ese transistor. Y hacemos el ejercicio de colocar un ODF en 10. La traga como consecuencia en la corriente de base de 22.65 amperios. Y la pérdida de potencia en el transistor aumenta a 51.5 vatios. Es decir, que a la hora de seleccionar un transistor para usarlo a una determinada aplicación. El transistor en sí mismo consumiría 51.5 vatios. Más todo lo que conlleva la aplicación. Es decir, hay una pérdida importante de energía en forma calórica en ese transistor. Que hay que considerarla al momento de hacer el diseño. En la imagen podemos ver el modelo equivalente del transistor bipolar. Basado en ganancia de corriente. Es decir, basado en la relación entre la corriente de base. Corriente de corrector cuya relación es beta. Entonces tenemos que hay en el modelo una resistencia producto de la unión base emisor. Que está funcionando. Que está en activo, directo. La resistencia R0. Que representa la relación de resistencia entre la juntura colector emisor. Que como está en inverso. Es una resistencia que suele ser bastante grande. Luego las capacitancias parásitas. Que hay entre la juntura colector base. Entre la juntura base emisor. Y la relación de corriente por la fuente de corriente. Que es I de colector. Es igual a beta veces la corriente de base. Básicamente. Ahora tenemos el otro modelo equivalente. Pero basado en transconductancia. Que relaciona la corriente de base con el voltaje base emisor. O la corriente de colector con el voltaje base emisor. Dependiendo como se vea. Y es esencialmente el mismo. Solamente cambia la representación de la fuente de corriente. En este caso. Decimos que la corriente de colector es Gm. Por el voltaje base emisor. Donde Gm es la relación entre la corriente de colector. Y el voltaje base emisor. El resto de las resistencias. Y los condensadores. Y los condensadores. Sigue siendo el mismo. Notamos que entonces. Una juntura PN. Que está polarizada en directo. Tenemos dos capacitancias paralelas. Una debido a la capacitancia de la capa de agotamiento. Y otra de la capacitancia de difusión que hay dentro del dispositivo. Por otro lado. Una unión PN con polarización inversa. Solamente tiene capacitancia de agotamiento. Que es cuando. Se expande. La región que no tiene. Portadores de carga. En condiciones de estado estacionario. Estas capacitancias. No juegan ningún papel. Es decir. No existen. No se toman en cuenta. En cambio. En condiciones. Transitorias. Si influyen. En el comportamiento. De encendido. Y apagado. Del transistor. Recuerden. Estamos trabajando. No en régimen continuo. Donde el transistor. No se sale de una región. En ese caso. Como lo conocemos. La región activa. Si no. Cambiamos. De regiones. Nos estamos. Pasando. De una región. De corte. A la región. De saturación. Y viceversa. Estas. 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 de respuesta del transistor a las acciones de encendido y apagado van a ser afectadas de alguna manera. En la gráfica podemos observar la forma de onda de la señal de control en la base, una onda cuadrada, que en términos generales tiene dos niveles, el nivel V1 y el nivel menos V2. Si es un transistor NPN, el voltaje aplicado a la base debe ser positivo, por lo tanto sería V1 el estado donde el transistor estaría encendido y menos V2 el estado donde el transistor estaría apagado. Menos V2 típicamente vale cero, pero no necesariamente es así todo el tiempo. K representa la relación de ciclo de trabajo duty cycle, que es el tiempo en que está encendido el dispositivo y 1 menos K es el tiempo donde sería, 1 menos K por T sería la porción del tiempo que estaría apagado. Ahora podemos observar las características de la forma de la corriente en la base del transistor. Cuando se le da el pulso de control a la base, si el voltaje es negativo, la corriente de base va a ser cero. Cuando viene el pulso positivo V1, pues hay una corriente de base como respuesta en el circuito. Se mantiene esa corriente de base durante todo el tiempo que se deba. Luego, cuando se apaga nuevamente el transistor, hay un momento transitorio donde la corriente de base hace como un efecto de inversión de corriente. Es decir, ese transitorio implica que se apaga la juntura, pero debido a las cargas almacenadas dentro del transistor, todavía existe una corriente. Esa corriente va a ser en sentido contrario y que va a disminuir palatinamente hasta que eventualmente se hace cero. Es decir, que el transistor no se considera formalmente apagado hasta que la corriente de base es cero. Y ese transitorio es el que hay que cuidar. O sea, hay que tomarlo en cuenta a la hora del diseño de la conmutación del transistor. Debido a las capacitancias internas del transistor, éste no se va a encender instantáneamente. A medida que el voltaje de entrada de V de base aumenta de cero a V1, la corriente de base aumenta de cero a V1, la corriente de colector no va a cambiar inmediatamente. Hay un retardo que dura, el tiempo de retardo Td, que es lo que tarda en que fluya corriente a través del colector. Este retardo requiere para cargar la capacitancia que está en la juntura base-emitor cuando le aplicamos un voltaje de polarización directa base-emisor. Después de este retardo, la corriente de colector se eleva hasta su valor estacionario, el valor que conocemos que es la corriente de colector de saturación. Eso lo hace paulatinamente. El tiempo de subida Tzr, que es el Reiss time, depende de esa constante de tiempo determinada por la capacitancia de juntura base-emisor. Normalmente, la corriente de base es mayor que la requerida para saturar el transistor. Como resultado, ese exceso de cargas debido a los portadores minoritarios se almacena en la región de base. Cuanto mayor sea el UDF, mayor será la cantidad de carga adicional a base. Por eso el UDF es tan importante. Esta carga extra, que se suele denominar carga de saturación, es directamente proporcional al exceso de unidad base, del valor de la base y a la corriente correspondiente. Cuando el voltaje de entrada se invierte de V1 a menos V2, la corriente de base también cambia a menos IV2. La corriente de colector no va a cambiar, ¿verdad? Durante un tiempo Tz llamado tiempo de almacenamiento, el storage time. El tiempo de almacenamiento es el que se requiere para eliminar la carga de saturación que está presente en la base. Cuanto mayor sea la corriente del corrector, mayor será la corriente de base y tomará más tiempo recuperar las cargas almacenadas, lo que provocará a su vez un mayor tiempo de almacenamiento. Debido a que el voltaje base emisor sigue siendo positivo, y aproximadamente digamos 0.7 voltios, la corriente de base invierte su dirección debido al cambio de polaridad de V1 a V2, de V1 a V2, a menos V2, ¿no? La corriente inversa, menos IV2, ayuda a descargar la corriente de base y eliminar la carga adicional que hay allí. Sin menos la corriente de base 2, la carga de saturación debe eliminarse por completo por la recombinación interna dentro de la material, la juntura PN, y el tiempo de almacenamiento sería más largo. Una vez que se elimina la carga adicional, la capacitancia base emisor se carga al voltaje menos V2 y la corriente de base cae a cero. El tiempo de caída, que es el fall time, depende de la constante de tiempo que está asociada a esa juntura y depende directamente la capacitancia de la juntura base emisor, que en ese momento va a estar en polarización inversa. La gráfica muestra la carga que hay en la base de un transistor saturado. Durante el apagado, esta carga adicional se elimina primero en el tiempo TUS y el perfil de la carga se cambia del que es tipo A al tipo C, tal como se muestra en la figura. Durante el tiempo apagado, el perfil de carga disminuye hasta que se eliminan todas las cargas presentes allí. La carga de saturación es directamente proporcional al exceso de la unidad de base y a la corriente correspondiente, que es en este caso Ie. Entonces, podemos expresar Ie como la corriente de base menos la corriente de base de saturación, lo cual sacando factor común, da que Ie es la corriente de base de saturación multiplicado por el ODF menos 1. La carga de saturación viene dado por QS igual a la constante de tiempo de saturación TAUS, por la corriente de base por la corriente de base de saturación. Reemplazando esta última por la expresión obtenida nos da que QS, que es la carga de saturación, depende de la constante de tiempo de saturación por la corriente de base de saturación multiplicado por ODF menos 1. En la gráfica vemos las formas de onda con que se conmuta o se dispara un transistor. Desde el punto de vista de voltaje, se considera que cuando el transistor está apagado es porque su voltaje colector emisor es el máximo posible, en este caso VCC, que es el voltaje de la fuente. Cuando se le da la orden de encendido, hay un tiempo de retardo entre que la orden se recibe y se ejecuta, que es el delay time pero cuando se va a encender. Luego, hay un tiempo de caída, que es el rise time, donde pasa del SC al voltaje colector emisor de saturación, donde permanece todo el tiempo que la señal de encendido requiera. Luego, cuando se le da la orden de apagado, hay otra vez un retardo para pasar a estar apagado, y luego hay un tiempo de subida hasta que el transistor vuelva a tener la condición de voltaje colector emisor saturado, VCC. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay corriente de base, no hay corriente de colector, y si no hay corriente de colector, no hay caída en la resistencia RC en el circuito que analizamos previamente. Entonces, como ven, aunque lo ideal sería que fuese una señal cuadrada perfecta, de VCC pasa a VCC de saturación y de VCC de saturación pasa a VCC, que es la corriente de base, observamos que hay tiempos que hay que tomar en cuenta. De la misma manera, se observa la corriente de base. En la corriente de base, pues la corriente de base prácticamente es cero, porque es la corriente CO, que es la corriente inversa de saturación, y luego se le da la orden de encendido. Hay un retardo para que esa orden de corriente cambie y pase a estar en corriente de saturación. Entonces, mientras eso pasa, hay un delay time, luego hay un rise time, hasta que la corriente se estabiliza. Aproximadamente se puede considerar que es el 90% del valor de corriente de saturación, como la corriente de referencia. Pero, usualmente, si el tiempo lo da, debería ser la corriente de saturación del transistor. Luego, cuando sea la orden de apagado, nuevamente hay un tiempo de retardo para responder, porque es el tiempo de almacenamiento. Luego, cuando se desocupan las cargas que están allí, la corriente va disminuyendo paulatinamente hasta que vuelva a ser el valor de la corriente ICO. Entonces, como observan, las respuestas del transistor distan de ser las ideales durante esos transitorios donde pasamos de off a on y de on a off. Existen dos definiciones a partir de la forma de ondas estudiadas. Una es el tiempo de encendido, T1 o Tn en este caso, que es la suma del tiempo de retardo más el tiempo de subida, Tr. Y la otra es el tiempo de apagado, T subo, que es igual a la suma del tiempo de almacenamiento más el tiempo de caída. En la figura podemos observar las formas de ondas de conmutación del transistor, visto desde el lado de la base. La corriente de base pasa de valer cero a valer la corriente de base de saturación, que necesita el transistor para entrar en la región de saturación. Y luego, cuando lo apagamos, la corriente de base vale cero. Y el voltaje base emisor en el tiempo vale cero, cuando está totalmente apagado, a tener el voltaje base emisor de saturación, que es cuando se aplica la corriente de base. Se mantiene así hasta que se da la orden de apagado, que es cuando la corriente de base desaparece y ese voltaje también se hace cero. Veamos el ejemplo C2. Los parámetros para el circuito 1 son VCC igual a 250 voltios, voltaje de base emisor de saturación 3 voltios, corriente de base 8 amperios, voltaje de colector de saturación es 2 voltios, la corriente de colector de saturación son 100 amperios, el tiempo de retardo 0.5 microsegundos, el tiempo de subida 1 microsegundo, el tiempo de almacenamiento 5 microsegundos, el tiempo de caída 3 microsegundos y la frecuencia de conmutación es 10 kHz. El ciclo de trabajo para el circuito es 50%, o sea que la mitad del tiempo en ON, la mitad del tiempo en OFF. la corriente de fuga de colector emisor y CO es igual a 3 miliamperios. Determine la pérdida de potencia debido a la corriente de colector, durante el tiempo encendido, durante el periodo de conducción TZN, durante el apagado, durante el tiempo de apagado, y la pérdida de potencia promedio total en el transistor. Grafique la potencia instantánea debido a la corriente de corrector. Veamos algunos números. El periodo es el inverso de la frecuencia de trabajo, en este caso es 100 microsegundos. El factor K, que es el porcentaje de ciclo de trabajo, es 0,5. K por T, K por el periodo, va a ser igual al tiempo de retardo, más el tiempo de subida, más el tiempo de permanencia en ON, 50 microsegundos, por lo tanto, el tiempo N, TZN, va a ser igual a 48.5 microsegundos. Y el 1-K por T, que es el tiempo en que la señal está en OFF, va a ser igual al tiempo del almacenamiento, más el tiempo de caída, más el tiempo OFF, que es igual a 50 microsegundos, porque el 2-K es 50%, por lo tanto, el tiempo OFF, va a ser igual a 50-5-3, igual a 42 microsegundos. La potencia media durante el tiempo de retardo, se puede descalcular como 1 sobre T, por la integral entre 0, y Td, Td, por la potencia, la integral de esa potencia en el tiempo. Y eso es igual, a la corriente que circula por el transistor durante ese momento, que está apagado, es ICO, por BCC, por el tiempo de retardo, por la frecuencia de conmutación, que eso da 3.75 milivatios. Durante el tiempo de subida, la corriente de colector se puede expresar como la corriente de colector de saturación entre el tiempo de subida multiplicado por T. y el voltaje de colector emisor, durante ese momento, es BCC, más el voltaje de colector emisor de saturación, restado de ICOC, multiplicado por 1 sobre el tiempo de subida. Multiplicando ambas expresiones, me da que ICOC por BC, en ese intervalo de tiempo, es la corriente de colector de saturación, multiplicado por T, entre el tiempo de subida, y a su vez multiplicado por BCC, más el voltaje de colector emisor de saturación, menos BCC, por el tiempo entre el tiempo de subida. La potencia es máxima, y ocurre en el tiempo T igual a Tm, momento donde se combina el máximo voltaje del colector con la cantidad de corriente que circula por ella, y se puede expresar como, el tiempo de subida por BCC, entre 2 veces BCC, menos BCE de saturación. Y eso es igual a, 0.504 microsegundos. Es el tiempo, donde se alcanza la potencia máxima, en el transistor. Y ese valor de potencia máxima, se puede hallar colocando Tm, en el valor de la potencia, y eso me da la potencia pico, la potencia máxima, que va a ser igual a BCC al cuadrado, por I su S, la corriente de colector de saturación, entre 4C menos el voltaje de colector emisor de saturación, y eso daría un total de 6.300 vatios. La potencia, la pérdida de potencia, durante el tiempo de caída, es máxima, en la mitad de ese período, en TF medio, que es igual a 1.5 microsegundos. Evaluamos el valor de la potencia, para ese momento, sería BCC, por la corriente de colector de saturación, entre 4, eso serían, 6.250 vatios. Notamos también, que la potencia, cuando el transistor, está en la zona de corte, o sea, está apagado, va a ser igual a la corriente, de colector inverso, la corriente inversa de colector, este, por BCC, y eso es igual a 0.75 vatios, y la potencia, cuando el transistor, está en saturación, va a ser igual a la corriente de colector de saturación, por el voltaje de colector de saturación, y eso va a ser igual, a 200 vatios. La forma aproximada, de esa potencia instantánea, la pueden ver ustedes, en la imagen. Deben recordar, que, en los puntos, planos, donde, la saturación está garantizada, o el corte está garantizado, pues, esa potencia, es constante, y es fácil de determinar. Ahora, cuando la corriente, sube, y el voltaje baja, en el punto medio, esa trayectoria, es que se alcanza, el máximo, y la forma, es una forma, digamos, medio senoidal, ¿no? Que eso se puede demostrar, este, con valores. Igual pasa, cuando viene el proceso contrario, que, la, eh, corriente cambia, va a empezar a subir, el voltaje, va a empezar a bajar. Entonces, esas, 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 esas zonas, tan claramente limitadas, entonces, en la mitad de esos tiempos, es que ocurren los valores, máximos. Y la forma, es, medio parabólica, medio senoidal, como se ve, eh, allí, ¿no? Veamos, el ejemplo, C3, para los parámetros, especificados, en el ejemplo, C2, que acabamos de realizar, calcule, la pérdida, de potencia media, debida, a la corriente, de base. Bueno, vemos algunas cosas, eh, el, problema anterior, voltaje, base, emisora de saturación, es 3 voltios, la corriente, de base, 8 amperios, el tiempo, período, de la señal, que es inverso, a la frecuencia de switcheo, son 100 microsegundos, el duty cycle, o el ciclo de trabajo, es 0,5, 50%, el, el, tiempo de retardo, es 0.5 microsegundos, y el tiempo de subida, un microsegundo. eh, hacemos unos cálculos, de tiempo, T sub n, va a ser el período, menos 1.5 microsegundos, o a 48.5 microsegundos, T sub s, que es el tiempo de almacenamiento, 5 microsegundos, el, tiempo de caída, 3 microsegundos, el tiempo encendido, que es el, Delay Time, el tiempo, eh, de subida, que es 1.5 microsegundos, el tiempo off, que va a ser el storage time, el tiempo de almacenamiento, más el tiempo, de caída, va a ser igual a, 8 microsegundos. Bueno, este, para el período, donde, estamos encendiendo, el transistor, entre 0, y TO, más Tn, la corriente de base, es la corriente, de base de saturación, y el voltaje de base de emisor, que es el voltaje de base de emisor, de saturación. Como eso es constante, porque es plano, nos da que, esta potencia, allí, es de, 24 vatios, eso es lo que se pierde, en la base, durante el encendido. Para el tiempo de apagado, este, que corresponde al período, menos el tiempo, menos el T sub n, menos el T sub s, menos el tiempo de, caída, la potencia instantánea, va a valer 0. Y la, la potencia promedio, en la base, va a ser el producto, de la corriente, de base de saturación, por el voltaje de base de emisor, de saturación, por el TO, más el T sub n, más el T sub s, más el T sub f, por la frecuencia de conmutación. Y eso da un total, de 13.92 vatios, que se pierden, solamente, en la base. Estamos haciendo, la conmutación. Ahora, a continuación, vamos a ver, algunos parámetros, límites, valores límite, para los transistores, cuando se está haciendo, la conmutación. El primero de ellos, es el valor, de ruptura secundaria, que es un fenómeno, destructivo, que ocurre, como resultado, del flujo de corriente, en una pequeña porción, de la base, que produce, puntos calientes, puntos, hot points, donde, hay una disipación, de energía, muy alta. Si la energía disipada, en esos puntos, es lo suficientemente alta, el calentamiento, que eso produce, puede dañar, el transistor. La rectura secundaria, es básicamente, causada, por fuga térmica, localizada, específicamente, en ciertas áreas, como resultado, de, unas concentraciones, de corriente, elevadas. Concentraciones, de corriente, en esos puntos, pueden deberse, a fallos, en la estructura, de construcción, cuando se construyó, el transistor. Eso significa, que son, como pequeñas, resistencias, que se crean allí, que, producen, una disipación, de corriente, y alta. El área, de operación segura, en polarización directa, es un parámetro, es un parámetro, que indica, el fabricante, del transistor. Eso ocurre, durante, las condiciones, transitorias, de cambio de estado, de off a on, y el estado, previamente, de encendido. Durante ese momento, la temperatura promedio, de la unión, que está polarizada, en directo, y, la segunda ruptura, que acabamos de ver, va a limitar, la capacidad, de manejo de potencia, del transistor. Y ese transistor, puede dañarse, puede dañarse, por calor. Entonces, se especifica, que, el ritmo, de trabajo, del circuito, donde está el transistor, no haga, que el transistor, supere, esa área, de trabajo segura, durante la cual, garantiza, el fabricante, que el transistor, puede estar. El área, de operación segura, con polarización inversa, es similar, al caso anterior. Aquí, la única diferencia, es el estado, del transistor. para ese momento. Entonces, durante el apagado, el momento de apagado, del transistor, tenemos la, la base emisor, polarizado, en inverso. Hay una combinación, que puede dar, un problema de potencia, que es, que tengamos, una corriente, y un alto voltaje, presentes, en el transistor. Entonces, para evitar, que el se queme, el voltaje, colector emisor, debe mantenerse, dentro de un nivel, que no, exceda, la, la, potencia, indicada, por el fabricante, para este, parámetro, LRB, SOA. Otra referencia, importante, a los límites, de conmutación, son los, voltajes de ruptura. Se define, con voltaje de ruptura, aquel, voltaje máximo, absoluto, entre, dos terminales, del transistor, cuando el tercer terminal, está, en abierto, o en cortocircuito, o, en polarización directa, o inversa. O sea, en estos casos, el voltaje de ruptura, permanece relativamente constante, aunque la corriente, aumenta rápidamente. Entonces, los fabricantes, hacen referencia, a los siguientes, voltajes, de ruptura. El, VEO, que es la tensión máxima, entre, el terminal, de emisor, y el terminal de base, con el terminal, de colector, en circuito, abierto. Otro, voltaje de ruptura, es el, VCEV, o también, VCEX, dependiendo del fabricante, que es el, voltaje máximo, entre, entre el terminal, del colector, y el terminal, del emisor, a un, voltaje, negativo, específico, aplicado, entre la base, y el emisor. Otro, voltaje de ruptura, es el, VCE, SOS. Ok. Es el, voltaje máximo, sostenido, entre el terminal, del colector, y el terminal, emisor, con la base, en circuito, abierto. Todo esto, son condiciones, límites, que puede haber, un momento dado, en la operación, del transistor. El fabricante, da esta información. Eh, usualmente, eh, los fabricantes, someten, a, sus, sus, transistores, a circuitos, de prueba, para, distintos tipos, de carga. En el caso, en particular, que podemos observar, allí, está, una carga, solamente, resistiva, una resistencia, una resistencia, pero también, hay, muy frecuentemente, cargas inductivas, que es con el caso, cuando uno trata, de controlar, o, manejar, un motor, que es meramente, básicamente, inductivo. Entonces, dependiendo, del tipo de carga, carga, el, el transistor, puede, responder, de manera, ya que, por ejemplo, en el caso, de la carga inductiva, se almacena energía, en la carga inductiva, ya sabemos, que esa energía, almacenada, pues, puede traer problemas, en la operación, de, el dispositivo, ya ocurrió, con los diodos, y también, ocurre, con los transistores. Cuando estamos operando, el circuito, con una carga, resistiva, verdad, y tenemos, el transistor, apagado, el voltaje, colector, emisores, VCC, no, el corriente, de colector, presente, idealmente. Cuando colocamos, una señal, en la base, que, ordena, al transistor, saturarse, pues, el voltaje, colector, emisor, se hace, cero, y la corriente, que circula, por él, va a ser, la corriente, de colector, de saturación. Un circuito, muy lineal, que ya conocemos, su respuesta. Cuando se trata, de una carga inductiva, el comportamiento, no es tan lineal. Mientras está encendido, mientras está apagado, es VCC, y cuando lo ordenamos, encender, hay un proceso, transitorio, para que las variables, de voltaje, y corriente, se cambien. Primero, se mantiene, el voltaje, VCC constante, pasando, del punto A, al B. Luego, la, el voltaje, empieza, a disminuir, de una manera, variable, transitoriamente variable, hasta que, alcanza, la corriente, de colector, de saturación, y el voltaje, se hace cero. Luego, finalmente, la corriente de saturación, la corriente de corrector, de saturación, se estabiliza, es que es llegando, al punto C. ¿No? De A, B, a C. Luego, cuando lo, encendemos, lo, apagamos nuevamente, eh, la corriente, no cambia, porque la, 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 el inductor, se opone, al cambio drástico, de corriente, y la mantiene, por, tiempo, hasta que, el voltaje, en el, inducido, en la bobina, se invierte, y cae, a un voltaje, conocido como, voltaje colector emisor, eh, SUS, que es, el voltaje, inducido, en el transistor. Luego, ese voltaje, comienza, a ceder, y, se estabiliza, en BCC. Entonces, ese es el recorrido, C, D, A. Entonces, como ven, cuando se trata de cargas inductivas, ya no hay una linealidad, y, hay que observar los detalles del comportamiento, de, el transistor. Eh, hemos venido estudiando ya a partir de los diodos, los, los dispositivos hechos con carburo de silicio. En este caso en particular, observamos, la estructura interna, de un transistor BJT, hecho con carburo de silicio. Y vemos diferencias notables. Esas diferencias, este, eh, si esto es un transistor tipo PNP, ¿verdad? Pues, vemos que, la distribución de las zonas P, y las zonas N, han cambiado, se mejora la densidad, de los portadores, dentro de cada una de las zonas, este, manipulando las, las condiciones de dopaje, por supuesto, por unidad efectiva de, de, de área, de volumen, mejor dicho, porque, el volumen, aquí afectas el volumen, y además de eso, lo que les comenté al principio, que utilizan, diferentes estructuras cristalinas, a las normales. Todas, esas cosas, ayudan a, a mejorar el desempeño, de estos transistores. Entonces, esta manipulación, a nivel de construcción, es lo que hace, que, los transistores, con carburo de silicio, pues, tengan, una mejor, un mejor, rendimiento. Este, combinan, caída de tensión, en estado encendido, estamos hablando, de 0.32 voltios, verdad, este, una conmutación, más rápida, verdad, una conmutación, más rápida, o sea que, lo que estamos haciendo, es, favorecer, el comportamiento, del transistor, como interruptor, para que sea, más idealizable, este, tienen, mejor operación, a altas, a alta temperatura, combinado, con, densidades de potencia, mayores, verdad, tienen, un RO, una resistencia, encendido, mucho más baja, y, en lo general, presentan, un rendimiento, mayor, que, los que, ofrecen, los BJT, de silicio. Entonces, este es un, desarrollo tecnológico, que se ha venido, haciendo, mucho más, extenso, y que ha, permitido, tener, dispositivos, de potencia, mejorados. En pantalla, vemos, un, modelo, simplificado, de la estructura, interna, que acabamos de analizar, o que acabamos de ver, y, del transistor, de carburo, de silicio. Vemos, que ese modelo, debido, base ya, a las diferencias, internas, como se fabrica, da lugar, a la aparición, de, elementos, resistivos, en el modelo, que no se consideraban, en el modelo. Eso, digamos, que, no es, que lo haga, más complejo, sino, simplemente, es un elemento, añade, características, diferentes, a las naturales, cuando se trabaja, en la zona, P y N, del transistor. La bibliografía, recomendada, para estudiar, la asignatura, pues, es el libro, Power Electronics, Devices, Circuits, and Applications, de Mohamed Rajiv, de la editorial, y el libro, Introducción a, la electrónica de potencia, Introduction to Power Electronics, de Daniel Hart, de la editorial, Pearson, Education. Nos vemos, en la próxima clase.